Para los que no me conocen, soy José Pablo Fellam, filósofo. Para los que me conocen, también soy José Pablo Fellam. Este es un programa que analiza el pensamiento filosófico en la televisión, porque que usted no lo crea, en la televisión hay pensamiento. Quien más, quien menos, todo el mundo mira televisión. Para ver televisión, nos apoltronamos en un sillón, nos muñimos de un elemento indispensable y nos deshacemos de aquel elemento innecesario, el control remoto y el cerebro respectivo. Las mujeres no tienen este problema, ya que por lo general no disponen de uno de estos dos elementos, el control remoto, siempre utilizado por los hombres, el hombre, el homo sapiens sapiens, o el homo sapiens sapiens, el hombre que sabe hacer sapiens. El pensamiento se lo vemos a Grecia. Grecia, la filosofía, todo lo que hay y que yo veo, y si en lugar de esto no hubiese nada, y de Grecia, Vikis y Politaquis. Vikis y Politaquis. ¿Qué fue de la vida de Vikis y Politaquis? Que aseguró que la filosofía le entró, ¿por dónde le entró la filosofía a Vikis y Politaquis? Le entró por sus oídos, como nos entró a todos nosotros. De su filósofo de cabecera, hisopos, el griego hisopos. ¿Eh? Frase relevante, que han entrado en la historia como más en Bowling. Estoy envergada por número solo. La filosofía hace preguntas que no todos quieren preguntarse. ¿De dónde salieron las Hipolitaquis? ¿Es peor ella o la hermana? ¿Cambiará cuando se case? No sabemos. La primera frase de la filosofía debería ser, ¿por qué hay algo y por qué no hay nada? Pudo haber pasado que no hubiera nada. El pensador alemán Martin Heineken retoma la tradición del griego Empédocles, poniendo en las bocas del pensador contemporáneo J. Wittograd. Frases como, No son gatos, Alejandro, son todos puma de bengala. Billetera mata galán. Se sientan sobre el pinocho. Y de allí saltamos a Gelinek Paul de Sartre. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y la mujer, cada vedetonga es lo que su cirujano, hizo de ella, lo dejo a tu criterio. Más adelante vamos a ver otros autores, por supuesto, aquí, en televisión, aquí y ahora. La insoportable densidad del cel, de Daddy Kundera. Las obras completas de Miguel de uno a uno, Miguel Russo. De Friedrich Nietzsche, apellido escupidor, si los hay. Así habló Zaira Tustra. La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, cofitería en Munro. La mejor pastelería de la zona. Y de editorial de La Torta Santillana. Y de ahí nos iremos directo, nos vamos a sumergir directo, desde 551 al 469 a.C. para conocer a Confucio. ¿Quién no conoce a Confucio? Incluso llegar hasta Silvina Escudero y su cogito ergo sum, que significa coito hasta en el sum, el salón de usos múltiples. René Descartes inventa el discurso del método. Voy a dudar de todo. Voy a tener más dudas que la defensa de Independiente. Voy a dudar de la Inquisición, voy a dudar de la Teología, voy a dudar de Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Habían quemado a Giordano Bruno, 1585. Por eso Roberto Giordano ya estaba quemado para esa época. Y si dudo es porque pienso y si pienso, luego existo. Por lo tanto, Giordano no existe. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!